Ay, amigos, vayas a ver una reen que enamoré Ay, ella me decían que coja, pero falta no le hace el pie Ay, andando en tierras extrañas me puse a echar una traza Ay, vale más malo en casa que bueno en la casa ajena Para mí esta reen que es buena Ay, ella es todo mi querer, ella me da de comer Ay, con su patita arrastrando, buena me la estoy pasando Señores, vayas a ver Ay, amigo, digo y te advierto, con esto te digo todo Ay, que estando en un retiro, una reen que es un tesoro Mayormente la que adoro Ay, si quieres te la enseñaré, ya tienes un pie Ay, con su cuerito aborrado, yo como necesitado, una reen que enamoré Ay, mis amigos sin consuelo me hacen burla de de veras Ay, yo esta reen que no la quiero pa' ir a jugar carrera Amigo, si tú la vieras Ay, se me encela y se me enoja, solo conmigo se aloja Ay, con sus muletos me sigue y me ha de pegar el que envidia y me dice que aunque este coja Ay, mi reen que me anda celando por los cuentos de una anita Ay, muy cierto a la provecita que si le andaba cantando Mi reen que me andaba hispiando Ay, un día que me despide detrás de mi sejue Ay, nos cayó atrás de unas caras, ahí nos jartó a patadas y ni falta le hizo el pie Ay, despedida no les doy porque no la traigo aquí Ay, se la dejé a mi renquita pa' que se acuerde de mí Ay, me ha de pegar el que envidia y 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 me ha de pegar el que envidia Gracias por ver el video.